ah por también para que no para la que estamos en un pasman creo para sí a ir al nether en este capítulo pero como que no como que no va a ser así ahorita como que no va a ser así por lo que voy a llegar primero a la aldea y voy a ir por donde me fui si es que encuentro la aldea un poco de caña de azúcar no va a dañar aunque tampoco no es por aquí aunque no es por aquí a ver me voy a subir en un árbol no no creo que sea por aquí no por aquí es donde ya me venía si por aquí no está la aldea por aquí me vine después de irme de la aldea claro por aquí deberían de estar mis cosas salieron cueva donde ya había pasado anteriormente la cámara o la abejita si yo me acuerdo que habían abejas y que estaba así acabo de reaparecer por lo que no creo que hayan desaparecido las cosas hayan desaparecido las cosas a ver por aquí no aquí no es sospechoso no o sea explosión y explosión no me digas que no porque era saliendo de la cueva y él no pero cerca debe que ser hay pollo cállese no digas que sin comida no ah bueno un cañazo no 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 ven aquí no corras que yo no puedo pero que no pero ya ok ya puedo y eso y eso ah no hombre no espera un momento esta no se puede creer este es del survival ay no puse el bloque esto es del el survival parte 1 el barco entonces este mismo mundo era o sea gran gran existencia aquí es donde me moría en un episodio y como rayos no desaparecieron mis cosas ok salgamos salgamos porque yo en si no vine a buscar esto no te puedo creer te voy a cambiar espérate no tenía no no tengo hacha me pareció haber otro cofre por aquí si si oh 8 lingotes 18 lingotes tal vez si no encontramos nuestro full hierro nos vamos a hacer otra vez al menos una armadura de hierro lana marrón la vamos a poner yo me acuerdo jeje que inesperado eh vámonos ya vámonos porque técnicamente como dije ya antes no vine al barco si no vine a mi full hierro ok antes les voy a cambiar el nombre a el episodio anterior o sea el del barco le voy a poner siempre me paso minecraft lo antes posible gracias por más comodita para más comidita ok vámonos de regreso porque no creo que sea por aquí voy a poner esto pero como no desaparecieron es mi pregunta si llevo aquí muchísimo tiempo me voy a hacer me voy a hacer que mal que mal no tengo el mapa que mal que ya no tengo el mapa me voy a hacer lo siento a ti te voy a dejar es que tenía que tenía que tenía hijito perdónen chicos es una broma es una broma es una broma bueno lo que caga le voy a decir lo que pasó lo que pasó es que como en el capítulo anterior me morí con el capítulo anterior me morí con full hierro y lo que les resulta familiar es del episodio del survival el barco que le estará quedando el video en la descripción donde encuentro ya saben encuentro un barco por eso se llama el barco encontré un barco y tenía ya bastantes cosas y me morí en ese barco porque era de noche tenía comida y el casino ojo y el casino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.